... Celebramos que nos visita una linarense de pro, una mujer comprometida con su tiempo, con su sociedad, con nuestros jóvenes, como es la candidata número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Y me gustaría enfatizar en esa palabra que he dicho, que es una linarense, porque es de Linares y su trayectoria personal, política, académica es de un resplandor refulgente y para nosotros es motivo de orgullo poderla presentar como candidata número uno y que nos represente en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, donde el ímprobo trabajo que allí se desarrolla, ella lo hará de forma ejemplar, como lo ha hecho tanto en toda su vida personal como profesional. Su currículum es tan refulgente, como he dicho antes, que yo me he permitido la licencia, de traerlo por escrito, porque es imposible memorizar todo esto. Y paso a leerle quién es María Luisa del Moral, candidata número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Después pasaré a relatar quiénes le acompañarán más en esta candidatura. Pero en primer lugar, nuestro número uno, una linarense, que a lo largo de su vida, de su corta vida, ha hecho todas estas cosas. A ver. María Luisa es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Ejerció como médico hasta 1998, año en el que inició su carrera docente en la Universidad de Jaén, donde es actualmente profesora titular de Biología Celular del Departamento de Biología Experimental, lo que supone un currículum ambicioso, como dije antes, completo, profesionalmente competente. La vinculación de María Luisa con la universidad la hace conocedora de la sociedad civil en las necesidades que los jóvenes quieren entrar en el mercado laboral. Luego, es un valor exponencialmente, sobre todo… Bueno, yo, perdóname María Luisa, yo me voy a referir a Linares. Linares es una ciudad devastada por el paro juvenil. El éxodo de nuestros jóvenes es impresionante. Y yo que sé perfectamente, como tú conoces el ámbito de nuestros jóvenes universitarios, estudiantes, ahí te vamos a dar un poquito la matraca para propiciar desde el Congreso iniciativas vinculadas a la formación, a la información complementaria para la inserción o la incorporación en el mercado laboral, porque estamos perfectamente convencidos que tu compromiso ahí es incuestionable, ¿verdad? Como decíamos antes, la candidata tiene un perfil adaptado perfectamente a nuestra juventud, nuestros universitarios, y sus vínculos con ellos es incuestionable. Es profesora de la Universidad de Jaén, pertenece al Grupo de Investigación Estrés, Celular y Edad, Bio 184, en Ciencias de la Vida de la Junta de Andalucía. Es autora o coautora de 30 artículos científicos en revistas internacionales de más de 40 comunidades, en congresos nacionales e internacionales. Y tiene también varios capítulos del libro sobre inmunocitoquímica y neurobiología del envejecimiento. Casi nada, ¿verdad? Su conocimiento y la experiencia de ella pueden suponer una gran aportación para que cuando el Partido Popular gobierne en España, cosa que sin duda se producirá apenas dentro de 28 días, lo haga rodeado de personas expertas, formadas, conocedoras de la sociedad civil, trabajadoras y cercanas a la ciudadanía. Además de sus labores de gestión, destaca haber sido miembro electo del claustro universitario 2007-2015, miembro de la comisión de doctorado 2012-2015, miembro electo del Consejo de Gobierno en representación de directores de departamento 2014-2015 y directora del departamento de biología experimental 2012-2015. Esta es nuestra candidata, que nos sentimos orgullosísimos de ella, pues como mujer, como linarense, como experimentada, como documentada, como cercana, humilde, sensata, elocuente y eficiente. Bueno, y ya que la he puesto también, porque además he dicho rigurosamente la verdad, pues desde el Partido Popular de Linares, como no puede ser de otra manera, pues les vamos a requerir, a impulsar, a trasladar, pues muchísimas cosas que han ocurrido en esta ciudad, que están ocurriendo porque sin duda ella, comprometida como está con su ciudad, como ella nos dice, pues va a hacer todo lo que esté en su mano y todo lo que el dispositivo y los recursos del Partido Popular para propiciar que esta ciudad coja un nuevo tiempo, una nueva era. Y luego, a modo de reseña, decir que no va sola, evidentemente, va con dos personas del partido, Agustín del Moral y Miguel Contreras, que se encuentra aquí también con nosotros, que la van a ayudar en su tarea diaria, al igual que todo el Partido Popular de la provincia de Jaén, para llevar a buen puerto esta provincia tan desgastada, tan negada, tan sufrida, y que tantas carencias tiene actualmente y que, sin duda, el Partido Popular ha contribuido en los periodos en los que hemos gobernado a paliar estas deficiencias y a dotar en los presupuestos generales del Estado partidas concretas para esta provincia, a pesar de lo que puedan decir unos u otros, que en muchísimas ocasiones ni responden a la verdad ni a la objetividad. Yo le voy a dar la palabra a ella a ver qué es lo que siente, qué es lo que pretende y, sobre todo, desde el convencimiento de que está comprometida con Linares, con nuestra ciudad, y que vamos a saber sacarle jugo a toda su sabiduría y su experiencia profesional para beneficiar, no solo a nuestros jóvenes, sino a esta ciudad en general. Os repito que mil gracias, Ángeles, y buenos días a todos los presentes medios de comunicación de Linares. Muchísimas gracias por venir. Por supuesto, gracias a la sede de Linares del Partido Popular por haber tenido la gentileza de habernos invitado para tener una primera toma de contacto con todos vosotros. Si me permitís, os llamo de tú, porque me siento mucho más cómoda y más cercana. Así que gracias a vosotros por estar aquí, a toda la sede y a todos los amigos, amigas que han venido y que pertenecen al Partido Popular. Es difícil estar hoy aquí. Es difícil porque, a pesar de que, bueno, llevo mucho tiempo, que por ser, haber sido profesora, bueno, estoy acostumbrada un poco a los micrófonos y a hablar en público, pero aquí parece que el equilibrio que intento conseguir de cabeza y corazón, pues se está un poco desajustando. Y es porque realmente tengo ahora unas emociones y unas sensaciones llenas que me llenan el corazón de alegría por estar en mi pueblo y estar en mi pueblo una vez más, pero en esta ocasión de una forma diferente, que es siendo la cabeza de lista del partido, del partido que es el valor seguro, el partido que encabeza Pablo Casado, el partido que llevará a España, sin lugar a duda, a la prosperidad en muy poco tiempo. Y estoy aquí por agradecimiento principalmente. Y, antes que nada, tengo que agradecer al Partido Popular el hecho de que hoy esté con vosotros presentando una candidatura formidable que se ha elaborado. Gracias al Partido Popular de Jaén y a su presidente, Juan Diego Requena, que fue quien hizo la propuesta. Por supuesto, gracias al Partido Popular de Andalucía, con su presidente, Juan Manuel Moreno, a la cabeza. Y que duda cabe que gracias a Pablo Casado, como el presidente nacional, que tuvo a bien pensar en mí. Así que a todos ellos, por supuesto, mi más sincero agradecimiento. Al igual que quiero resaltar el agradecimiento a todos y a todas las militantes del Partido Popular que durante tanto tiempo han trabajado para que este partido esté donde esté, tenga la trayectoria que tiene durante más de 40 años y seamos una vez más esa garantía, esa seguridad de que Linares, Jaén, Andalucía y España tendrán valor seguro con Pablo Casado a la cabeza. ¿Por qué una persona que nada tiene que ver con la política está aquí? Bueno, pues no me hagáis esa pregunta mucho que tampoco la pensé cuando me lo propusieron. Bueno, bueno, estoy porque entiendo que desde la sociedad civil de la que vengo, ¿verdad?, de un mundo académico y antes sanitario, como muy bien ha dicho Ángeles, estuve ejerciendo la medicina casi 10 años y luego, bueno, pues tomé la decisión de desarrollar mi vida de la forma académica, tampoco despistada ni alejada de la medicina, nunca lo he estado, pero, bueno, ocupando otra labor. Vengo en calidad, como bien decía Pablo Casado, de esa sociedad civil, de ese conjunto de personas que configuran unas listas renovadas por parte de nuestro presidente nacional, que quieren aportar un valor a lo que ya existe, es decir, vamos a aportar algo, algo que ya está creado. Como os decía antes, han sido todos los trabajadores, todos los militantes del partido, han sido los que año tras año han gozado de esa sabiduría y de esa experiencia para poder ejercitar muy bien la labor que desde el Partido Popular se hace. Y nosotros, desde fuera, bueno, podemos aportar, como vemos nosotros, cada uno desde su parcela, desde el mundo académico y sanitario, en mi caso, desde ese mundo de acercamiento a los jóvenes, como muy bien ha dicho Ángeles. Es verdad, aparte de ser profesora, he estado cuatro años siendo la vicerectora de estudiantes y entonces el contacto con ellos ha sido tremendo porque me han podido trasladar sus inquietudes, su zozobra y su inquietud de qué pasa con Jaén y qué pasa con su provincia. Yo estoy convencida que Jaén es una tierra y Linares, con ella, llena de oportunidades, pero necesitamos inversiones, necesitamos que realmente nos lleguen esa inversión en olivar, que nosotros somos tierra de agricultura, en industria, que también Linares lo hay, en comunicación de trenes, de autopistas, de vías, para podernos acercar al resto de la comunidad, del país y el resto de fuera, por supuesto, igualmente. Pero eso va a llegar y va a llegar porque en el momento que, después del 28 de abril, Pablo Casado sea nuestro presidente, estoy convencida de que Jaén y su provincia estarán en lo más alto. Tendrá o seremos una tierra con competitividad, tierra de oportunidades, tierras donde todos, en cada uno, en su lugar, ya sea en la ciudad capital, en los pueblos y en toda la comarca, ya sea alejada o no del centro, con personas que tengan la capacidad de tener una serie de oportunidades de igual manera que estén en otros lados. No hay códigos postales diferentes. Ya estamos demostrando, y la Junta de Andalucía lleva muy poco tiempo gobernada por nuestro presidente Juanma Moreno, cómo se están tomando iniciativas importantísimas, primero en sanidad, con ese plan de choque, para que realmente podamos llevar a los centros de salud de toda la comarca de Linares, de la Carolina, todos los que están alrededor, toda la sierra, aquellos médicos de familia con incentivos laborales para que puedan estar allí ejerciendo su función y los paisanos de aquellos lugares tengan los servicios sanitarios realmente importantes. Ya se está viendo cómo están eliminando las listas de espera, poniendo en marcha quirófanos en toda Andalucía. En Jaén, entre cuatro y ocho quirófanos se pondrán en marcha para eliminar la lista de espera, esa que estaba en tanto escondida por los anteriores gobernantes. Creo que ya estamos dando muestras en Andalucía de que la cosa está cambiando y que duda cabe. Hemos dado muestras durante mucho tiempo en gobiernos anteriores del Partido Popular de que sabemos hacerlo, de que tenemos la preparación, de que tenemos la experiencia y que hemos gobernado con éxito en otras etapas donde la crisis que nos encontramos no era nada sencilla. Luego, por eso somos valor seguro, por eso somos garantía, porque realmente sabemos cómo hacerlo. Mi Linares de mi alma, como yo digo, en todos sitios donde voy lo digo, nadie que me conozca no sabe que soy de Linares, porque aquí viví doce años. Soy del paseo de Linarejos y de pequeña, y dejarme que ahora hable con el corazón más, iba dando paseos, todo el paseo, con mi madre, y subíamos, fijaros, tanto a la patrona, como luego un poquito más, aquella que fue nuestra querida Santana, porque mi padre trabajaba ahí. Íbamos a darle la sorpresa, a esconderme detrás de un coche, del Seillas, que mi padre tenía, y a decirle a mi madre, María Luisa se ha perdido. Y yo, pequeñita, me escondía detrás del coche, esperando que mi padre salía de Santana. Esa Santana querida, qué bueno que ha pasado lo que ha pasado, y no es bueno remover y recordar lo negativo. Lo que hay que pensar es en positivo, siempre, y ver de verdad ese futuro con ganas, esa posibilidad de que aquí llegue empleo, de que aquí lleguen esos recursos, de que aquí se potencie el desarrollo empresarial tan importante para que nuestros jóvenes tengan posibilidades y oportunidades, para que no se vayan ni de Linares, ni de Jaén, ni de Andalucía. Estuve el domingo pasado en la manifestación de la España vaciada. Allí, empapados todos, porque nos cayó un buen chaparrón, veíamos las necesidades de que, verdad, verdaderamente tenemos esa potencialidad, tenemos esas posibilidades, pero no nos llega el suficiente impulso, y eso es lo que debemos de pedir. Es decir, yo me comprometo ahora mismo con todos vosotros y con mi tierra, con Linares y mi provincia Jaén, a traer aquí todo lo que Linares y su provincia se merecen. Pero, además de mi compromiso, fijaros bien, os pediría algo a todos vosotros. Y no es la primera vez que lo pido, lo pido siempre que puedo. Y es que ese compromiso que adquiero y que lo voy a trabajar con niños y dientes, porque tengo que reconocer que me faltan muchos conocimientos en política, que duda cabe, pero trabajar, lo que se dice trabajar, no os podéis imaginar como trabajo. Os pido también sacar de cada uno de vosotros el orgullo de ser de Jaén, el orgullo de ser de Linares. Los hablaba con jóvenes de la universidad y de fuera. Si nosotros mismos no nos creemos lo que somos, ¿cómo lo vamos a vender? Si nosotros no nos creemos realmente que estamos orgullosos de nuestra tierra, orgullosos de verdad de sentirnos de esta tierra maravillosa llena de oportunidades, que sí, que necesita mucho más. Y que yo me comprometo desde mi futuro posición en el Congreso que eso sea una realidad. Pero vosotros, creérnoslo. Yo me hubiera encantado ver gente lleno la manifestación de gente de Linares, de gente de Jaén y de otras provincias. No solamente vale quejarnos, no solamente vale estar con los amigos, compañeros, diciendo que mal salimos en la prensa porque somos la última ciudad, el último pueblo en el ranking de empleo. Pero realmente luego estamos dispuestos todos, cada uno en nuestro parcela, porque todos somos necesarios. Esto es un equipo. Aquí nadie va libre ni nadie va solo. Todos, desde nuestros lugares, desde nuestras situaciones, sintámonos orgullosos de nuestra tierra, de nuestro Jaén, de nuestro Linares. Y, por supuesto, que no voy sola porque me acompañan personas con muchísima experiencia en política, personas que ya han pasado por estos avatares. Estoy contenta de quien me acompaña en la lista al Congreso. Eso, qué duda cabe que sin Agustín y que sin Miguel, pues me encuentro un poco dónde voy, ¿no? Pero estoy tranquila con ellos, estoy tranquila con las personas que nos van a representar el Senado. Estoy tranquila con Javier y, qué duda cabe, estoy tranquilísima con Ángeles. Sé que son personas con una trayectoria ejemplar en política que me pueden facilitar las cosas. Y que, entre todos, formaremos un gran equipo para trabajar por nuestra tierra. Porque, no nos olvidemos, después del 28 de abril, viene el 26 de mayo. Y, de alguna manera, pues este amigo, el señor Sánchez, no sé con qué intención introdujo el 28 de abril, cuando todo ya estaba pensado para el 26 de mayo. Las municipales y las no municipales, ¿verdad? En algunas autonomías también se vota. Y las europeas. Es decir, es una vorágine de votaciones que, la verdad, es que nos perdemos. Pero la cronología ha sido caprichosa y se ha establecido así. Y todo lo que pase en el 28 de abril va a repercutir en el 26 de mayo. Luego, vamos todos juntos al 26 de abril primero, para que así luego, cuando nos llega aquí el Linares, el 26 de mayo, pueda de nuevo aparecer Nuestran Ángeles, siendo la maravillosa alcaldesa de Linares, con sus 25 concejales a la cabeza. Y que, si ahora tenemos 8.000, 9.000 votantes, seamos capaces de llegar a cuántos ángeles? 12.000, 15.000. Lo suficiente para tener representado el Partido Popular, con orgullo y con tranquilidad. Y que podamos establecer esa perfecta alineación de astros, que serían Linares y Jaén con el PP, Andalucía con el PP y Pablo Casado a nivel nacional con el PP. Para todo eso, os necesitamos. Así que, desde aquí, mi compromiso, a vuestra disposición siempre, mil gracias de nuevo, Ángeles, al Partido Popular, al Partido Popular de Jaén, de Andalucía y de Madrid. Y espero poder trabajar, como os decía, como sé, con uñas y dentres por nuestra tierra. Que allí hubiera mucha gente, para que realmente se nos viera. Es verdad que Teruel y Soria llevan muchos años, ¿verdad? Teruel y Soria, que yo recuerdo hace muchos años, que ya decían, Teruel existe, ¿no? O Teruel también existe, y de eso hace ya años, ¿no? Es verdad que las plataformas nuestras de Jaén y provincia, la de Linares, por supuesto, la 32, la de Jaén merece más, pues llevamos menos recorrido. Y eso, lógicamente, cuesta, ¿no? Cuesta movilizar y cuesta que vayamos. Pero yo lo que he querido trasladar con eso es que arranquemos ese orgullo y que digamos que allí estaba Soria con 70 autobuses, allí estaba Teruel, creo que eran 82 autobuses, y ahí estaba nuestro querido Jaén con cuatro autobuses. Es verdad, somos, bueno, una provincia mucho más grande que ellos, pero quizás nos falta ese recorrido que llevan Soria y Teruel, por ejemplo, en que esto siga funcionando. Yo lo que os quiero trasladar con esto es que, igual que yo arranco siempre con Soy de Linares, esté donde esté, pues que todos digamos Soy de Linares y, por tanto, Soy de Jaén, y que cada uno desde su parcelita tengamos esa gana y tengamos ese empuje para ayudarnos. Las propuestas que llevamos son las propuestas del Partido Popular. Qué duda cabe que aquí tenemos una importante reindustrialización que acometer. Tanto Linares como Bailén, yo recuerdo cuando me marché a Jaén a vivir, era el referente en industria. Era el referente en la industria del automóvil, en la cerámica, y eso necesita inversiones para volver a llevarlo a cabo. Necesitamos que todos los pueblos de la comarca de La Carolina, Bailén, Linares, que tan afectados se vieron por el cambio y la reconversión de la Nacional 4, puedan de nuevo revitalizar, porque aquello realmente hizo que todo el tráfico fuera a otros lugares, y eso yo creo que también sería importante. Y aunque Jaén, lo hablaba antes con compañeros, digamos que tiene ahí la mezcla del olivar, la ganadería, la dehesa, también inversiones en agricultura, inversiones en ganadería, y que duda cabe, inversiones en comunicación. Tenemos que tener nuestro tren de alta velocidad, eso es imprescindible, para tener comunicada nuestra provincia con el resto. ¿Se es necesario inversiones para una discriminación positiva hacia la provincia de Jaén? Bueno, por supuesto, si hemos estado mucho tiempo casi olvidadas, no vamos a decir olvidadas, ¿por qué no?